Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de NITAN Financieros, este espacio de conversación con diferentes personas influyentes del mundo de la música, de las redes sociales, del emprendimiento y mucho más. Pero antes de comenzar y darle la bienvenida a mi invitado, quiero contarte que este Black Friday es el momento perfecto para que pases de ser una persona inversionable a un inversionista inmobiliario con Capitalizarme.com. Aprovecha las oportunidades que Capitalizarme tiene para ti. Hay cuotas desde 61.509 pesos hasta 4 años de arriendo garantizado, descuento de hasta 86 millones de pesos. Así que no lo pienses más, invierte hoy y asegura tu futuro con Capitalizarme.com. Ahora sí, entonces, le vamos a dar la bienvenida porque tengo tremendo invitado. Yo estoy en modo fan acá porque estoy junto a Abel Cicago, músico, compositor, creador de la banda Plumas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Quiero partir con una pregunta que se la hago a todos mis invitados, que es, ¿qué escuchabas sobre el dinero cuando eras niño? ¿Se hablaba de dinero en tu familia? Sí, se hablaba de dinero. Se hablaba de que faltaba. Ah, como desde la escasez del dinero. De la escasez y de que había que administrar y administrar y administrar y había que ahorrar. ¿Y cómo eran tus papás en ese aspecto? ¿Eran como buenos para trabajar, buenos para generar, o costaba, había ahí como una resistencia en el ítem dinero? O sea, les costaba generar, pero eran buenos administrando lo poco que tenían para toda la cantidad de niños que éramos. Porque ustedes eran cuatro, son cuatro hermanos. Somos cuatro, pero claro, en ese entonces cuando chicos éramos tres y era difícil. Aparte, nosotros vivimos en distintos países. Vivimos en Uruguay, vivimos en Cuba. Y lograr administrar lo que se pudiera generar en los distintos países era un cuento. Entonces yo creo que tenemos un buen entrenamiento de ahorro o de saber administrar lo que haya. ¿Sabes qué? Eso es clave porque la gente piensa a veces que tiene que ganar más para aprender a gestionar en lo mucho. Y la verdad es que es súper importante aprender a gestionar lo que uno tiene, aunque sea poco, porque cuando generes más ya vas a saber cómo hacerlo. Entonces es clave aprender a gestionar lo que sea que tengas. Lo que sea que tengas. Así que muy bien tus papás. ¿Cómo eras tú cuando niño? ¿Eras inquieto, introvertido? ¿Te iba bien en el colegio? Sí, me iba acá en el colegio. ¿Así como Mateo? No Mateo, porque no necesitaba estudiar mucho. Era como esos niños que les resultaba muy fácil y salía bien con las notas. Y en la universidad también fue como así. Como que no necesitaba estudiar tanto, pero me salía bien nomás. Soy introvertido en general. Y creo que el espacio escénico me ha ayudado mucho a desplegar esa otra parte. Sí, porque yo les decía, estoy en modo fan, porque a mí me encantaba la moral distraída, Banda Plumas también, y te he visto en el escenario. No soy introvertido. No eres introvertido, pero creo que justamente tiene que ver con la magia del arte, del poder desenvolverte o de poder ser diferentes versiones a través de esa misma expresión. Sí, personajes, extrapolaciones de uno. Claro. Oye, ¿y cómo nace la idea de ser cantante o de crear una banda? Porque tú primero estudiaste actuación. Entonces, ¿cómo desde chico te gustó el mundo del arte? ¿Lo viviste de cerca? ¿Tus papás estaban relacionados con eso? ¿O cómo fue que nace esto? Siempre hubo música dando vueltas en la familia y arte, en verdad. Mi papá siempre tuvo la guitarra y el charango en la casa. Cantó y tenía grupos cuando era joven. Mi mamá también tocaba guitarra, canta. Cantaba con sus hermanas, también tenía grupos. Mi abuelo materno también él canta, cantante de boleros, cantante de folclor. Sí, siempre la música estuvo dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y nos llevaban harto a ver espectáculos cuando chico. ¿Cómo que igual nos sellaron? Nos llevaban a ver ballet en Cuba porque era muy, era asequible. Nos llevaban a ver obras de teatro, distintos espectáculos. Todo lo que hubiese cultural nos llevaban a ver desde muy pequeños. Bueno, ahora, yo en verdad me quería dedicar al cine. Eso era como lo que a mí siempre, y hasta el día de hoy yo creo que es lo que más disfruto de ver. Como que sí, voy a algunos conciertos y cosas. Cacha tu hermana. Pero claro, son las películas, las películas, las series. Eso es lo que más yo creo me lo paso bien. Y en algún momento quería estudiar cine, pero como que no pasó bueno. Dije, ya, estuve teatro y por ahí puede andar bien. Tocaba canciones, tocaba tener una banda en el colegio, pero en verdad no me dedicaba a componer. La música era una cuestión como para mí. La guitarra y cantar era para mí. Nunca compuse nada. Me dediqué después a la actuación. Me di cuenta que la actuación era un lugar que lo pasaba a la raja. Y la música se dio de casualidad. Sí, porque tú, ¿a qué edad llegaste a Chile? Porque tú me decías que viviste en varios países. ¿Cuándo llegas a Chile? Como a los 12 ya nos asentamos acá. Y ahí después entraste a estudiar actuación, ¿te titulaste? Sí, me titulé. Perfecto. Y ahí como nace, me contabas fuera de cámara, que fue en paralelo de la actuación, ¿o no? Fue en paralelo porque actuaba en obras de teatro, bailaba también, porque empecé a trabajar con la compañía de Paulina Mellado, que es una bailarina, entonces también hice danza contemporánea un rato. Y de ahí también me empecé a meter en otros mundos por cuestiones de pega, y que me parecía muy entretenido como hacer iluminación o de técnico. Entonces, ser tramoya, ser técnica de escenarios, me parecía muy divertido. Entonces estaba haciendo todas estas mil y una cosas, y ahí se me ocurre dirigir una obra de teatro, y la obra de teatro contenía una banda, que fue una idea. Oye, y se aparece una banda, y que eran los mismos actores y actrices tocando instrumentos. Yo también metido ahí tocando un cuadro venezolano. Y la obra se acabó en algún momento. Era muy difícil de moverla. Éramos jóvenes y no teníamos plata. Igual que ahora. Y era muy difícil de moverla. Pero la banda no, pues ya el Camilo, que estaba ya, el Camilo ya se había metido a estudiar actuación, y yo lo había metido obviamente en todos los proyectos en donde yo estaba. Era como, bueno, y si seguimos con la banda, ya, pues. Pero como hobby, ¿cachai? Yo nunca había compuesto una canción antes. ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas de la primera canción que compusiste? Como, voy a decir comercialmente, entre comillas, la que se hizo como viral. ¿Sabes qué? No. ¿No te acordás? No me acuerdo de canción que compuse, pero fue para esta banda que era Moral Distraída, porque la obra tenía esta... De hecho, la banda ya tenía nombre en la obra, para nosotros, porque en verdad nunca le dijimos, ya, la banda se hagan Moral Distraída, guajajaja. Y seguimos, ¿cachai? Y la verdad es que la banda empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezamos a tocar, lo pasamos muy bien, lo hacíamos para eso, para carretear y para pasarlo bien. Porque nos gustaba la música, al Camilo se le ocurrían muchos temas, muchos temas. Yo componía uno, dos, de vez en cuando. Es que yo no sabía componer, Camilo siempre compuso, compuso. Oye, la conjugación de componer es difícil. No, pero según ya está bien, compuso. Y así se dio, fue muy en paralelo, y de repente fue como algo viable, porque había crecido, porque habíamos hecho bien la pega igual de estudiar cómo nos podía ir bien. Claro. ¿La Moral eran como diez? Llegamos a ser el formato final, digamos que nosotros le decimos así. La temporada tres o cuatro, éramos como diez, claro. Diez músicos arriba de escena. Diez músicos arriba de escena. Que tenía una puesta en escena bien teatral también. Sí. Sí, a mí me gustaba harto esa parte como teatral. Así se paró esa banda, porque en verdad no tocábamos bien al principio. Éramos muy malos, como que la mayoría no éramos músicos, entonces era obvio que íbamos a ser malos. El único que era músico era el baterista, que él era el director musical de la obra de teatro, que él nos ordenaba y decía, no, ya, esta cuestión vamos a hacerla bien. Y nos ordenaban, tú tocas esto, tú tocas esto. Ah, ya, bacán. Pero el resto éramos malos. Lo que pasa es que igual había ideas divertidas de canciones, cosas, estilos musicales que no se estaban haciendo acá, que nadie hacía. Y eso fue el Camilo que se lo ocurrió. Oye, bueno, acá no está cuestión acá, nadie la hace, nos puede ir bien. Y empecemos a ir a la tocada universitaria. Yo ya había salido de la U, pero igual como que teníamos mucha gente, muchos de los participantes todavía están en la universidad. Entonces era como, ya, activemos todos los contactos y vayan a todos sus centros de alumnos de todas las distintas universidades, que además éramos de distintos lugares. Entonces empezamos a ir a tocar a fiestas universitarias. ¿Y ahí cuánto tiempo estuvieron con La Moral? Porque después nace Plumas, que es un proyecto musical solo con tu hermano. Entonces es como ese proceso de darle un cierre a La Moral, que me imagino no tiene que haber sido fácil, porque mucho cariño de esas cosas que parten como muy desde la espontaneidad, ¿verdad? Y luego pasar a Plumas, que es un proyecto un poco más, que es diferente igual a La Moral, ¿o no? Es otra cosa, sí. Se dio, ¿sabes qué? De manera muy parecida, porque también fue algo como que pasó nomás. ¿Cachain? No es que hubo mala onda ni que ya debería de... No, no, ¿cachain? Cuando uno a veces dice como, oh, ¿cómo llegaste aquí? Como que de repente pasan cosas, y uno como que se deja fluir también. Entonces, Moral, claro, Moral Distraída partió el año 2010, y el 2018, 2019, nosotros ya estábamos componiendo, pensando en otras cosas. No solo en Plumas, sino en distintos proyectos, como que ya empezamos a pensar fuera de la banda. Y originalmente Plumas surge como un proyecto en paralelo. Era como, ya, tengamos las dos bandas. Ya, bacán. Y de repente nos dimos cuenta, ya componiendo para hacer esta banda, que iba a ser una banda chiquitita. La idea era que fuese como una banda en paralelo, pequeño, como para darle vía a esta otra cuestión más rockera, o más pop on rock, si se quiere decir. No sé, me da lo mismo lo que sea. Pero claro, que ya no cabían todas esas canciones en la Moral, ¿cachain? Ya eran muy... Y ya como que veníamos presionando a los cabros, oye, pero esta canción, pues esta canción, y es como, puta, no, demasiada guitarra, ¿cachain? Claro. Entonces, ya, pues. Y entonces se fue armando, y en algún momento ya también estábamos cansados en Moral Distraya, estábamos ya agotados del ritmo, queríamos hacer las cosas de manera distinta, queríamos darle más espacio a estos temas, y la manera en la que vimos conversando con los muchachos era salir. Nosotros les propusimos otra cosa en todo caso, nosotros les dijimos, oye, tomemos una pausa, de algunos años estamos todos raja, porque piensa que en algunos años teníamos como 150 tocadas al año, ¿cachain? Era calita, era mucho, estar tocando y tocando y tocando y tocando, entonces en algún momento ya estábamos así como, bueno, paremos por favor, tengamos algo de vida personal, tengamos amigos, ¿cachain? Además de usted. Pero los cabros no querían, no querían parar, querían seguir, entonces fue como, bueno, ya, y tampoco no íbamos a llevar la pelota, entonces, que los cabros siguieran nomás, y buena onda, y lo apoyamos, y nosotros como, hacer todos nuestros distintos proyectos, entre ellos volver al teatro, volver a hacer, porque ya dejé de hacer teatro durante este periodo de La Moral. Claro, sí, porque aparte es un grupo de 10, que no es menor, me imagino no es lo mismo que trabajar con una persona, que trabajar con 9 más, y aparte como la propuesta escénica de La Moral, también tenía un ingrediente adicional, que es aparte como media teatral, entonces me imagino lo cansado que terminaban después de un show. O sea, y se ven 10 personas, pero la empresa, llegamos a ser como 30 y tanto. Ah, claro, por todo el equipo detrás, exacto. Mucha gente. Oye, ¿y qué opinas de la música en Chile? ¿Te gusta el ambiente musical? ¿Sientes que hay espacio? ¿Es una industria que está cuidada, que le falta desarrollo? Porque, como la típica, comentario que te dicen, cuando uno se va a dedicar al arte, ya sea actuación, cine, música, te vas a morir de hambre. ¿Es así? ¿O qué te parece en general? Mira, si me hubieses preguntado hace 6 años atrás, yo te habría dicho, no, igual hay maneras de abrirse paso. Pero estos últimos años, ha habido un retroceso muy grande. Entonces, hoy día, te puedo decir, sí, te vas a morir de hambre. ¿Está complicada? No, no es tan así, pero en toda la arte está bien peludo. Había un retroceso, y se han cerrado muchos espacios. Creo que tiene que ver con muchos factores. Hay una cuestión cultural, pero también son coletazos de la pandemia y de la recesión a nivel global. Hay que cuidar las lucas y lo primero que se corta es la cultura. Entonces, es difícil, siendo que hoy día, por ejemplo, tenemos los celulares, tenemos las cámaras, y tenemos más acceso. Es una cultura de muy de individuo. Entonces, aún así, necesitas espacios que sean más allá de lo virtual para mostrarte. Si eres un actor, por ejemplo, actriz, necesitas tener un teatro para ir a hacer, necesitas que vaya gente. La gente no está yendo tanto. O sea, están yendo a ver los comediantes, lo cual es bacán, ¿cachai? La gente de stand-up está llevándose bacán. Pero, por ejemplo, no sé, Moral Distraída, yo creo que creció y le fue bacán, pero sobre todo creció porque había un circuito de varias, de distintas cosas, chiquititas, ¿cachai? Para 50, 100 personas máximo. Y tocábamos en uno un fin de semana y en el otro el fin de, y en el otro, y en el otro y había caletas. Y ahora ya no existen. Entonces, si no tienes espacios donde crecer, no tienes manera de desarrollarlo más allá del mundo virtual. Y que el mundo virtual está súper bien, pero tiende a ser un mundo más individualizado. Donde los colectivos o el tipo de colectivo en todo sentido, donde colectivo me refiero a mucha gente yendo a ver una obra, o yendo a ver un concierto, no va a lograrlo tanto. Entonces, ahí es donde prima la hegemonía, digamos, más, las hegemonías musicales. Es decir, si viene un Coldplay o un Bad Bunny o quien sea, claro, te puede hacer siete estadios nacionales seguidos, porque tiene una musculatura financiera mediática que permite hacerlo. Pero crecer, o sea, si yo te pregunto a ti ahora, ¿existe una banda nueva de los últimos cinco años? Y probablemente no vaya a encontrar mucho. Sí, es complicado el crecer, como tú dices. Los espacios son limitados. Son muy limitados. Sí. Oye, tú dijiste algo, cuando estamos mal económicamente en el mundo, en el país, y lo que sea, se recorta la cultura justamente. Tú estás en pareja con una figura política importante en nuestro país. ¿Te gusta a ti la política? Me encanta la política. Ah, te encanta. Me encanta, siempre me ha gustado. Bacán. Y si tú, no sé si alguna vez lo has pensado en dedicarte a la política. No, no, jamás. Por Dios, no. Si lo hicieras, ¿qué cargo político te gustaría tener? Diputado, senador, alcalde, presidente, ministro. no. No, ninguno. Los descartas todos. ¿Consejal, por último, no? Uf. No, 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 yo no. Ningún cargo. Sí, gran valor los políticos. Oye, y hoy día que han vuelto, no sé si lo has visto, pero están volviendo poco a poco los programas de farándula de esto de vimos a tal persona con tal otra en el restaurante tanto. ¿Qué opinas tú de la farándula? Es bueno que esté ese espacio preferible que nos tuviera. ¿Qué opinas? Leí alguna vez por ahí, esto puedo estar carreleándome totalmente, pero bueno, que igual el chisme es un signo de una sociedad medianamente saludable. Ah, mira. bastante fortalecida, digamos, y con muchos núcleos distintos de relaciones, en lo cual entonces digo como, bueno, existe no más. A mí no me gusta, no habito ese mundo, pero entiendo que existe, entiendo que, y además entiendo que está bastante como, creo que no es casual que hablemos de un retroceso cultural y de distintos espacios de crecimiento artístico y que al mismo tiempo ha vuelto la farándula. Claro. Sí, porque tuvieron... Es una manera de entretenimiento también, una manera de pasar el tiempo, entonces, ¿cómo le voy a reprochar eso a las personas? Claro. Lo que sí hace es que muchas veces exista como esta mala onda en redes, porque antes cuando existía la farándula, no existían las redes sociales a nivel de lo que es hoy. Hoy día estás a un clic de comentarle a quien tú quieras del mundo de la farándula. Antes no existía. O sea, ¿a ti te llega mala onda en redes? Me llega mala onda en redes, sí. O sea, yo creo que cualquier persona que tenga un poquitito de espacio mediático, y a veces incluso ni siquiera eso, te llega como un... algún tipo de hate que le dicen. Más parece ser como un ejercicio de... no sé, de liberación, como de algo que realmente es una cuestión direccionada, con un objetivo. Claro. Porque en general como que cuando, no sé, me ha pasado a veces que me tiran como algún hate, y yo como que le pregunto a la persona, oye, pero, ¿qué? ¿Por qué? Ni siquiera como, así como, oye, ándate a la concha, no, sino como, como, oye, pero ¿por qué decís esto? No, es que tú, no sé qué, pero amigo, eso no es verdad, y en verdad también no tenés por qué tratarme así, y dice, no, si es que es verdad, en verdad, si es que tenés razón, ¿no? Y yo, sí, puta, igual podemos conversar, está usted o no, y dice, no, sí, perdón, es que ando con un mal día, y bueno, y eso me ha pasado muchas veces, pasa a menudo, que si tú hablas con alguna de las personas que te tiran hate, termina diciéndote, ah, sí, disculpa. Sí, no se esperan que le tires buena onda de vuelta. O sea, y no solo buena onda, sino como decirle como, ¿qué te pasa? Claro, ese espacio de conversación. Entonces, es como, es una cuestión cultural, fenómeno cultural, no, no le doy más, espacio. Ahora, esto te digo, lo hago, lo he hecho un par de veces, y he cachado que, ah, ya, y cada vez que lo hago pasa lo mismo, pero la mayoría de las veces es como, ya, bloquear, chao, bloquear, chao, bloquear, chao. No te calentéis la cabeza, bloquear y chao. Es que la cultura está muy mala, hay una farandulización de todo y le llega a todo, o sea, no solo personajes públicos, a ti te tiene que llegar gente, por cualquier tonteras, y da lo mismo, y no hay que justificarlo y darle mucha vuelta, porque la cultura del odio es, es sencillamente del bullying, es un ejercicio de alguien sacándose de encima algo, ¿cachai? proyectándolo en otra persona, entonces no, no hay que darle tanta vuelta, es, no deja de ser molesto, doloroso, creo que además si, si, si dejara de serlo, uno se vuelve insensible, y te termina ahí convirtiendo en uno de esos personajes, y eso es peligroso, creo que siempre hay que permitirse sensibilizarse. Es que yo creo que, nunca deja de afectar que alguien diga algo de ti, sobre todo si es negativo, lo que pasa es que uno aprende después a gestionarlo, como lo bloqueo, o ya me va a dar el tiempo de hablarle, quizás esta persona está pasando un mal momento, pero de que, o sea, de que afecta, siempre va a afectar, porque de alguna u otra manera, porque todos hacemos, la mayoría de las personas tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, y que alguien llegue a decirte, no sé, ay, qué mala tu canción, como obviamente te va a afectar, ¿cachai? Ahora, de ahí de que tú le des cabida, le des espacio, eso es porque aprendimos a gestionarlo emocionalmente. Claro, y porque además la mala onda genera mucho más ruido, te puedes tener como 100 comentarios a todo, a todo dar, ¿cachai? Bacán, pero basta con que una persona esté así dándole vuelta, y uno queda así como, ¿cachai? Duele más. Pero pasa también como con los medios en general, donde están pasando, weah, que son increíbles, que son bacanes, digo, en términos humanos, en términos sociales, pero lo que hace noticias, y lo que reverbera más, son las noticias más pencas de lo que está ocurriendo. Claro, como la alerta, lo que sea más mediático, exacto. Pero eso tú lo acabas de decir, los más mediáticos, ¿por qué es más mediático algo que es como una crisis, o algo mala onda, que algo como, weah, pasó esta weah, que es tan bacán, weah, en tal comuna Santiago? Yo creo que tiene que ver con el ser humano, finalmente, como que le damos, claro. El dramatismo, el relato, que tiene que haber drama, tiene que haber como algo, como un obstáculo. Sí, la adrenalina. Oye, ¿cómo es Abel en su casa, con su gente de confianza? ¿En qué sentido? No sé, eres como, logras, por ejemplo, quizás ser un poco más extrovertido, o eres siempre igual? Porque hay personas que dicen, no, cuando estoy con mi gente, puedo ser yo, puedo desenvolverme de alguna manera. No soy como, como estoy siendo ahora. Ah, bueno. O sea, me gusta ser asado, no sé, tiro la talla harto, nos reímos harto, y creo que, nos permite también, pasarlo muy bien. Bacán, sí. Oye, en Chile, hablábamos de que, está limitado el espacio a los músicos, pero hoy día, por ejemplo, ¿cómo un cantante, un músico, puede ganar dinero? ¿Cuáles son, si nos quieres compartir en el fondo, como estas fuentes de ingreso? Porque, por ejemplo, hoy día tenemos plataformas como Spotify, YouTube, que antes no existían, digamos, además de los shows en vivo. Entonces, ¿cómo, si nos puedes contar un poco, cómo hoy día un músico puede ganar dinero? O sea, yo creo que, a ver, primero que todos, si lo saben, diganlo, porque yo tampoco lo sé tan bien, tienen el comentario, pero, creo que, hay que estar estudiando, eso es una cosa, hay que estar estudiando cómo funciona, porque, está cambiando constantemente, lo que creímos en algún momento, que significaba una apertura, o un espacio menos, más libre, digamos, más democratizable, como son las redes y el streaming, terminó finalmente también, cooptado por las hegemonías musicales, por los sellos. Si los sellos sacaran la plata que tiene Spotify, Spotify no sobrevive, ¿cachai? Como que, entonces, al final como que, pero eso ocurre, ayer, ¿cachai? Mañana quizás, ¿qué va a pasar? Está cambiando constantemente, y eso hace que uno tenga que estar conectado, estudiando el mercado, estudiando cómo funciona la distribución, de la plata, por eso me gusta mucho la política. Sí, es que es clave, es clave. Hay que estudiar, y lo otro es diversificar, para un músico, o para un artista, que en Chile, en general, digo, tenés que estar pensando en distintas formas de hacerlo. Estudiar lo que tú haces, si lo que tú haces tiene cabida, tiene alguna manera de ser rentable, de ser un trabajo, y en paralelo a eso, estar como pensando en distintas maneras de abordar eso mismo, u otras cosas, porque además uno es una persona, ¿cómo se dice? Multidimensional. Claro. Entonces, uno puede explotar esas distintas dimensiones, y alguna de esas te va a permitir una viabilidad económica. Sí, eso es súper importante lo que dices, de la diversificación, como no quedarse con tan solo una fuente de ingreso, que mañana puede cambiar, y ya no ser el ingreso importante y relevante. Eligio. Sí. Oye, Abel, ¿y tú cómo organizas tus finanzas? ¿Lo haces tú, o te apoyas de algún asesor, que te ayude con tus finanzas todos los meses? No, lo hago yo. Ya, bacán. ¿Y te gusta? No. ¿No? Lo haces forzadamente. No, me carga, me carga. ¿Y te gusta invertir? ¿Inviertes? No. Tampoco. O sea, ¿ahorras? Sí. Ya. Sí. O sea, tengo que tener todo ordenado para que funcione, y yo creo que las inversiones que hemos hecho, bueno, equipos, mi casa, una banda, ¿cachai? Sí. Cosas que uno tiene que mirar como, claro, he invertido en proyectos, pero he invertido también en, no sé, mi casa. Yo lo considero una inversión. Pero así como estar invirtiendo, no. No. Pero vas ahorrando igual parte para los, ¿cómo se dice? Mi mamá siempre decía, para la época de las vacas flacas. Sí, sí. Lo que se puede hacer. Tienes cultura de ahorro. Bueno, tú decías que tu mamá era buena también para ahorrar, tus papás. Mi papá es bueno para ahorrar. Mi papá, o sea, pero sobre todo eso, nos enseñaron a administrar lo que hubiese. Vaca. Y una parte para el ahorro, sí. ¿Y usas tarjeta de crédito? Uso tarjeta de crédito. ¿Te gusta? Me gusta usar la tarjeta de crédito. ¿La logras entender? Porque hay gente que sufre con la tarjeta de crédito. No, yo logro entender. O sea, no es que me gusta la tarjeta de crédito. En verdad no me gusta tanto, pero me gustan las millas. Ah, ya, los beneficios de la tarjeta. los beneficios de las millas. Eso me parece bastante bueno. Oye, es que yo conozco personas que viajan gratis por esa cuestión. ¿Sabes que todavía no he podido ocuparla y tengo unas chorrocientas millas? ¿Me van a vencer en algún momento? Ah, mentira, sí he ocupado una vez. Sí, no, sí me voy a enseñar la raja. Sí, yo te enseño, feliz. Porque aparte lo encuentro increíble. Yo de repente voy a almorzar o comer 40% de descuento con la tarjeta de crédito. Y es plata que tengo, que la voy a pagar inmediatamente, pero me aprovecho ese 40%. Por supuesto. No es que me endeude con la tarjeta de crédito. Así que bacán. ¿Y recuerdas alguna mala experiencia financiera? Sí. O sea, hay varios momentos en los que, por ejemplo, a propósito de eso, de qué hacer como para emerger en la música, y eso, aún ha habido varios momentos de apuesta en los que no he tenido cómo sobrevivir. Por ejemplo, al principio en la moral, cuando decidimos salirnos del teatro, y decir, ¿sabéis que esto requiere que nos metamos de cabeza? 24 o 7 a la hueva. Y porque parece que le puede ir bien, pero para eso necesitamos dejar el resto de hacer las cosas. Tenemos que dejar de diversificar. Claro. Y ese momento, fueron como un año y algo, fue así muy, muy, muy difícil. Ahí había que, vivíamos con mi hermano, solo un depa, y ahí había que arreglársela así para ver cómo íbamos a tener desayuno y almuerzo. Era peludo. Cómo pagar las cuentas. Ese es un momento que yo recuerdo así como, ¡ah, conchita madre! Sí, ese estrés de mirar tu cuenta, y no hay plata en la cuenta, y cómo lo resuelvo, ni siquiera el fin de mes, no, el mañana, o el hoy día incluso. Esas experiencias, igual, yo estuve igual que tú, nosotros con mi esposo estuvimos súper endeudados, teníamos dos hijas y no teníamos para el mañana. Brutal. Brutal. Pero, ¿sabes qué? Igual agradezco mucho esos momentos, porque siento que te enseñan tanto, suena súper cliché, como que los malos momentos te enseñan, pero en verdad te enseñan, porque uno se pone creativo, uno resuelve, está activo todo el tiempo. Sí, igual lo recuerdo con cariño. No quiero estar de nuevo, ojalá, ahí, pero sí lo agradezco. O sea, es que ya uno sabe cómo es, eso está bueno de pasarlo, porque si vuelvo a pasar por un momento así de penca, como que bueno, al menos ya sé lo que es. Claro, ya sé a lo que voy, es como lo que, si nos tocara una segunda pandemia, ojalá no, ya sabemos que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que hay que hacer, que lata, pero bueno. Sí, no como al principio, que uno se sacaba toda la ropa, la tiraba a lavar de una, como que uno creía que había un monstruo afuera. Oye, ¿y tu jubilación? ¿Te estás preparando para tu jubilación? Yo sé que se ve lejano, porque tenís 39, todavía te quedan muchos años por delante, pero también es un tema para los que son artistas, que llegan sin jubilación. Un tema. O sea, yo estoy, bueno, tengo la FP y todo eso, voy a tener el sistema, o sea, me gustaría que el sistema estatal funcionara de perillas, hay que ver hacia dónde va eso, pero creo que es por ahí. Y además, fuera de eso, estoy haciendo lo que hacen la mayoría de los artistas, que es trabajar con el patrimonio, contar con el patrimonio de autoría. Ah, ya. Y moverlo, y moverlo, y moverlo, y moverlo. Sí, es que al final uno ve en los artistas el derecho a autor, es caleta de la pensión. Ah, perfecto. Sí, porque es la renta de su patrimonio. Sí, pues claro. ¿Cachai? Son básicamente sus inversiones. Entonces, cuando tú me preguntas respecto de las inversiones, dices, yo invierto en mi proyecto, porque inviertes en ciertas cantidades, o en ciertos lugares, poner canciones aquí, allá, que son obras, son pedazos de una casa, por decirlo así. Claro, exactamente. Que rentan. Y no esperar, como tú bien decías, claro, si algún día el Estado se hace cargo, lo hace bacán, genial. Pero mientras tanto, está bueno igual preocuparse uno de su futuro. O sea, al final puede que no resulte nunca, ¿cachai? Que puede que el Estado nunca lo haga. No sabemos. O sea, puede que venga una segunda, una tercera, una cuarta pandemia, o no sé. Anda a saber quizás qué pase. O que la moneda se deprecie, que lleguemos a la inflación que tiene Argentina ahora, qué sé yo, ojalá no, ojalá no. Ojalá que no. Pero mientras tanto, hay que estar, bueno, en todo caso, si pasar eso, tampoco serviría el patrimonio. Sí, pero. No, cagaba igual. Pero sí, hay que hacer, hay que hacer algo, ¿no? Eso pienso yo. Sí, totalmente. Oye, Abel, preguntas rápidas. ¿Red social favorita? Ninguna. Ninguna. No, no me gustan las redes sociales. Por mí yo no tendría redes sociales. Ah, lo haces netamente como la parte profesional. Sí. Sí, no, y me, lo paso muy bien con los memes. Me divierto mucho con eso y eso, pero no, yo, si vuelvo a escuchar creador de contenido una vez más, me voy a pegar un balazo. Sí, como que no. Yo amo los memes, creo que somos el mejor país de Chile con los memes. ¿No es cierto? No, pero los argentinos, los mexicanos, yo creo que los argentinos, qué cultura de memes tan buena que tienen. El humor negro que tienen los argentinos, me encanta. Son brutal. ¿Crees en Dios? No. ¿En algo? Eh, no. ¿No? No, no, soy muy escéptico. ¿Sí? ¿Escribir o cantar una canción? Eh... Cantarla. ¿Sí? Sí. ¿Tienes alguna fobia? No. ¿No? Nada, ni a la araña. Ah, yo no tengo fobia a la araña. No, a mi familia le tienen fobia a la araña y como que me lo han pegado un poco, porque es que le tienen tanta fobia que putas como que se te pegan. Claro. ¿Sabes qué ustedes? Pero ahora ya no... Le tengo fobia, pero terror una vez iba manejando y apareció una como en el techo, tuve que parar el auto en la mitad de la calle, me pasé al segundo puesto, llamé a mi esposo, no sé para qué, porque él estaba lejísimo, y usted me decía, pero Romy, bájate, sácale. Y yo, no, no, y gritaba, no podías, no puedo, no puedo. Mal. Ya, ¿Moral distraída o plumas? Ambas. ¿No puedes escoger? Es que las dos las hice yo y son muy distintas, entonces, ahora con plumas estamos haciendo un recogido de ritmos de, de, de que hemos hecho con la moral, mezclándolos de nuevo. Es que si nosotros no mezclamos y no investigamos, ahí sí que nos aburrimos y ya no sirve nada para nada. Ahí sí que nos vamos a la basura. Sí. ¿Viajarías al pasado o al futuro? Al futuro. Yo también viajaría al futuro. Es que digo, el pasado ya está, pues ya, ¿qué puedo hacer? Sí, pues como para ir a mirar. Igual tu imagen tiene que ser entretenido. Sí, como cómo eran tus papás cuando tú no existías. Ah, no sé. ¿Y a qué le irías a Abel de hace 10 años atrás? A los 29. A los 29. No sé. Un consejo, así como que... Consejo. No le diría nada. Lo dejarías hacer. ¿Te ha gustado tu bien entonces? Sí. Pero es que además creo que está bueno enfrentarse, o sea, a las cosas sin saber nada. como vivir la experiencia finalmente. ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida en general? ¿Qué es lo que más me gusta de mi vida en general? Me gusta mi familia. Y me refiero a Amplio. mi esposa, mi esposa, mi hija, mi amigo, mis papás, etcétera. Me gusta mi familia y me gusta el arte. Disfruto mucho del arte cuando hay algo muy bacán y profundo y entretenido que me hace vibrar. Qué bonito. Qué bonito porque al final es a lo que te dedicas. Sí. Qué bonito poder disfrutar lo que haces al final. Sí. Oye, ¿y qué se viene para ti, para la banda Plumas, ya para este 2025? Porque estamos cerrando el 2024. 2025, bueno, nosotros acabamos de lanzar Fácil y Bonito con Plumas y se vienen más canciones de ese estilo. Vamos, le estamos echando mano a un montón de ritmo y de cosas más latinas, más bailables, pero desde la perspectiva de Plumas, lo cual es como también una juguera que no sabemos qué es lo que va a resultar. Pero está muy entretenido. Está muy entretenido como revisitar ciertas cosas y ponerle sabor. Y ponerle sabor, pero con guitarra, con distorsión. Ya. Entonces viene harto de eso. Y además, bueno, viene con equipo TV, viene una película que se llama La verdadera historia de People in the Dragon, que se va a estrenar en enero. Ah, maravilloso. Es la historia de una banda. Ya. De rock, que no existe, pero es la historia de una banda, entonces esa banda también va a estrenar sus discos. Ah, qué buena. Así que va a ser la ficción completa. Muy divertido. Ahí está José Antonio Raffo, José Antonio Raffo es uno de los protagonistas. La Cata Saavedra. Qué buena. No, va a estar muy divertido. Me tinca demasiado. Oye, Aveli, para ir cerrando, ¿alguna recomendación de alguna serie, película, libro que hayas leído, visto en este último tiempo? Da lo mismo del género. Libro. ¿Cuál? Proyecto Hail Mary, de Andy Weir, o Weir, no sé cómo se pronuncia, W-E-I-R. Ya, bacán. Proyecto Hail Mary. Cuento que ese es un librazo. ¿De qué trata? Se trata de un profesor que se ve de repente, que despierta y está solo en una nave saliendo del sistema solar y no entiende por qué está ahí y no entiende qué es lo que tiene que hacer. Ah, bueno. Y eso, esa es la partida y no puedo decir más porque... Lo va a spoilear. Es lo más entretenido que hay, es angustiante, tiene humor, tiene ciencia ficción con humor, tiene... Es amoroso, es tierno, es... No, es una bomba. De hecho, lo están haciendo en una película ahora. Ah, buenísimo. Con Ryan Gosling y toda la wea. Sí, todas esas películas gigantes. Bacán. Ahí vamos a dejar acá en la descripción... Proyecto Hail Mary. ...la recomendación de Abel. Nadie me ha dicho que es malo, así que esa wea es infalible. Ya, bacán. Yo me lo voy a leer también. Oye, Abel, te quiero agradecer por haber venido a conversar acá en Itam Financieros conmigo y te tengo un regalo porque yo soy autora de dos libros, pero te voy a regalar el primero. Del desorden al orden. Muchas gracias. Ahí por si quieres aprender un poquito más, conocer un poco mi historia, porque ahí cuento harto de mi historia. Y nada, puedo agradecerte. Muchas, muchas gracias. Que sigas haciendo música bonita, que les vaya increíble. Y no sé si quieres decir algo para cerrar. No, sé que me quedé pensando. Nada, qué dirá, es una tontera. Pero, ¿por qué es actor, actriz y no es autor, autriz? Ah, claro, autores. O actora. Claro. Si es una autora. Autora sí, autora sí, pero actora no. Ah, por actora no. Por eso me quedé pensando en eso, si dijiste autora, y dije, claro. Sí. Tonteras, perdón, no tiene nada que ver con nada. Muchas gracias. Muchas gracias, de haber dado la invitación y gracias por las preguntas entretenidas. Pocas veces sea. Bacán, muchas gracias, espero que te vaya increíble. Y a ustedes también agradecida total de que hayan llegado hasta acá al final del video. Si quieren que tengamos en este espacio a alguien conversando, déjenlo ahí, escríbanlo en los comentarios. Nos vemos. Chao, chao. ¡Gracias!